Final de la primera parte No podía haber llegado en mejor momento Irte al descanso con un gol trae mucha confianza para afrontar la segunda parte Es inexplicable que no hubiera nadie marcándolo Defender así es la verdad, un suicidio El Atlético de Madrid con un golito que le vendrá de lujo Bueno, esto es lo que mejor sabe hacer, hacer goles Es que el 99% de las veces acuda el rejate de su equipo cuando malo necesita Un goleador es esto A ver que ha pitado el árbitro Parece que fuera de juego, sí Han ejecutado perfecto, pero perfecto Es la estrategia del fuera de juego Busca destino El corte ha sido... Fin del primer tiempo Momento para que los técnicos hagan recapitulación con sus jugadores De los primeros 45 minutos Estamos presenciando un partido intenso 45 minutos con muchas acciones importantes Un solo gol en el marcador, pero mucha emoción en el campo Han desplegado un fútbol ofensivo y directo Y van por delante en el marcador Lo que seguro que va a gustar a sus seguidores Buscarán seguir con la misma intensidad Gracias por ver el gustado ¡Nos vemos en el canon! ¡Suscríbete al canal!